No sé, no sé, no sé Cuando sabes de mí Pero dejo que me entiendas Y te olvido que me lleves Poco importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé